Buenas noches, les saluda Axel Cardona. ¿Por qué me uno a esta transmisión? Es muy especial, es única en la historia de Guatemala. Después de 30 años de la trayectoria de una mujer grande, profesional, una gran mujer, por supuesto hablamos de Maritza Ruiz, presentadora en Noticias. Una gran profesional, una gran mujer, una gran madre, una gran compañera, una gran hija. Hoy quiero presentarles, no quiero hablar mucho, solo decirles que llega el momento de decir adiós, pero quiero que conozca quién fue Maritza Ruiz. Un orgullo para mí y para ustedes, haber crecido con una mujer que nos informó de principio a fin con la trayectoria de la televisión y que crecimos con información severa y veraz y muy original, al modo de Maritza Ruiz. Buenas noches, es un gusto saludarles en esta edición estelar de TN23. Aura Maritza Ruiz Amayoa presentó por primera vez Noticias el 16 de septiembre de 1988. Sin mayor conocimiento, aceptó el reto y se mantuvo porque se formó profesionalmente. A los inicios fue complicado. Esencialmente este era un mundo casi solo para hombres. Fue ir abriendo brecha, pero era estar casi que las 24 horas al día pendientes de una llamada, 365 días al año, no había un horario. Lo más importante tal vez es saber exactamente qué es lo que quieres. Y si esto es lo que quieres, lucha por ello, dedícate a ello. Pero como debe ser, tienes que aprender a comportarte, porque no solamente es hacer una presentación para la televisión, es qué haces en tu día a día, cómo eres tú, cómo te quieres reflejar tú a futuro, tu familia, si tienes hijos o hijas. Creo que hablando un poco entre lo que puedes dejar y el legado, es dejar un ejemplo de seguir tu sueño, pero seguirlo como debe ser. A lo largo de su crecimiento profesional y personal, tuvo un compañero de fórmula, Luis Pellecero. Ambos aportaron a la comunicación en Guatemala y su imagen se convirtió en referente de información. Una experiencia de ir evolucionando en este campo periodístico juntos y sobre todo vivir grandes acontecimientos. Y esos acontecimientos han sido los que han marcado la historia del país. Y creo que juntos hemos sido testigos de lo que ha sucedido en Guatemala y también de nuestra evolución profesional, se podría decir. Yo siempre pienso que en los medios de comunicación lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y ese es uno de los grandes méritos que podría tener Maritza Ruiz, que durante estas tres décadas y un poquito más, pues ha estado presente en el hogar de los guatemaltecos. Pero Maritza tiene un mérito interesante, porque ha sido de las mujeres pioneras en el mundo de la televisión. Salió el ser favorita de muchos. Y esto creo que es uno de los grandes méritos y sobre todo la constancia y el logro, porque no se quedó como una simple presentadora, sino que también evolucionó en el conocimiento de los medios de comunicación, en la comunicación, que es a lo que se dedica fuera de las cámaras. La credibilidad de Maritza la obtuvo con base a esfuerzo, experiencia y trabajo. Su aporte no solo se refleja en su trabajo de grado sobre la evolución del noticiero de los guatemaltecos, sino a través de su ejemplo y legado. El principal legado es una carrera de más de 31 años, sólida, vertical, con mucho esfuerzo, mucha disciplina, pero sobre todo con muchísima vocación. 31 años de presentar noticias. Además de profesional, es madre de dos mujeres exitosas que son sus mayores consejeras. Estamos muy orgullosos de ti, de tu esfuerzo, dedicación, profesionalismo y alto sentido de responsabilidad. Esas cualidades y muchísimas otras te han llevado a alcanzar las metas que te propones, tanto personal como profesionalmente. Esos ejemplos positivos a través de tu vida hicieron que André y yo tuviéramos el mejor camino para seguir y guiarnos en nuestras vidas. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa de tu vida y sabemos que tus nuevos proyectos y actividades se realizarán con dedicación, profesionalismo y esfuerzo. Tuve el honor de tener el ejemplo de mi mamá, siempre viéndola como una mujer súper trabajadora, una mamá muy dedicada, muy esmerada en todo lo que hacía y a la fecha también. Me recuerdo cuando ella comenzaba en el noticiero, ella trabajaba a mediodía. Siempre había como que una regla que no se rompía nunca. Y a la fecha, hasta que cada una, tanto mi hermana como yo, nos fuimos de la casa porque nos casamos, esa regla se dejó de cumplir, que era todas las noches cenar juntas. Mami, la verdad es que me siento muy dichosa, muy privilegiada de ser tu hija. Has impactado en mi vida de una forma trascendental. No hay día en el que no hablemos y eso a mí me alimenta mucho el alma, ¿verdad? Me llena mucho tener el ejemplo, tu ejemplo, ¿verdad? De una mujer virtuosa, una mujer esmerada, una mujer perseverante, una mamá que lo ha dado todo no solo por sus hijas, sino por su familia entera. El ejemplo de trabajo, dedicación y perseverancia no quedó solamente en sus hijas, sino en demás familia y amigos que muestran orgullo por una de las mujeres más reconocidas en el mundo de las noticias de Guatemala. Mi hijita linda, Arnulfo y yo, te felicitamos y me siento muy orgullosa de ti por tus valiosos éxitos y reconocimiento. Sigue adelante. Y has dejado un legado para futuras generaciones. Dios bendiga tus nuevos proyectos y que sigas cosechando muchos éxitos más. Sé que estás cerrando un ciclo en tu vida y lo haces con la gallardía que solo los triunfadores lo hacen. A pesar que soy la mayor, has sido siempre un ejemplo para mí. Familia, Janka, Ruiz, está muy orgullosa de ti por ser una excelente hermana, amiga, tía. También por ser ese ser humano bondadoso y caritativo, por ser esa mujer soñadora, trabajadora, que lucha por lo que quiere y hasta conseguirlo. Tía Mike, estamos muy orgullosos de ti y muy felices de cada logro en tu vida. Esperamos que esta nueva etapa sea de mucha prosperidad, pero sobre todo de felicidad para ti. De todo corazón quiero desearte lo mejor en lo que emprendas. Eres una mujer extraordinariamente luchadora y con dedicación y esfuerzo estás donde estás. Una mujer que lucha, que trabaja por sus metas, que ama a su familia con todo su corazón. Es usted una mujer de gran ejemplo y de verdad estoy segura que en todos los lugares en los que ha estado va a dejar una huella, una huella tan grande que va a perdurar en todo el tiempo. Sabe que la adoro con todo mi corazón. Y gracias a ella puedo decirle que soy el hombre que soy. Es un gran ejemplo a seguir. Una gran abuela, una gran mamá, una gran persona. Y pues espero que todo le salga bien. La amo con todo mi corazón porque es mi mamá. Estamos muy orgullosos de todos sus logros. Ha sido un ejemplo a seguir para Candy, Isabela, Marquito y yo. Mandamos muchas besos y besos. Dice Marco que cuando aquí vengas vamos a siempre todos juntos Navidad. Te queremos mucho. Gracias Maritza Ruiz por tu entrega, por las horas de información, el legado a las futuras generaciones, por aportar al Grupo Alpavisión. Gracias por servir a Guatemala a través de la comunicación. A donde quiera que vayas, continúa dejando huella. Seguramente usted como yo, la piel se nos erizó. Pero una gran mujer, una trayectoria grande en la comunicación, pero sobre todo una valentía, una valentía, que seguramente nadie tendrá de acá en adelante. ¿Sabe por qué? Porque es Maritza Ruiz. Durante muchas instituciones, muchas organizaciones, mucha gente que creara un homenaje, hoy le presento a usted el homenaje que el Banco Industrial le rindió a Maritza Ruiz por su trayectoria, pero sobre todo por ser la mujer representativa de una valentía en la comunicación, una certera persona que informaba de pies a cabezas. El principal legado es una carrera de más de 31 años, sólida, vertical, con mucho esfuerzo, mucha disciplina, pero sobre todo con muchísima vocación. Maritza Ruiz es reconocida por su participación en noticiarios guatemaltecos, más de 30 años en Noticiete y los últimos meses en TN23. Hoy, hizo el pabellón nacional y recibió un reconocimiento por su labor. Quiero agradecer a los canales de televisión, principalmente a don Fernando Villanueva, que siempre le he dicho y le dije hace una semana exactamente que él ha sido el ángel que nos ha guiado en los canales. Él ha estado ahí, calladita la boca y sin decir nada, apoyándome en todo. Yo no he dado un paso a nivel profesional ni a nivel también de la noticia sin que él lo sepa obtener la orientación de él. Quiero agradecer a mi director, Pedro Sánchez, que por azar, desde el destino en algún momento fue director de Noticiete, cuando yo estaba en Noticiete, y hoy es director de TN 93. Se me olvida alguien, no lo sé, pero de verdad, gracias a todos. Lo segundo que quiero decir es que en efecto, 31 años y tanto en la televisión. Podría decir muchísimas cosas, porque se pasa rápido el tiempo. Allí crecieron a mis hijas Cándida y Andrea. Ahí las vi casarse y ahora estoy viendo a ellos. La vida es de ciclos y la vida es de etapas. Maritza Ruiz destaca que continuará con nuevos proyectos profesionales. Tengo una oportunidad y proyectos, no solamente a nivel empresarial, sino también quiero seguir estudiando. Creo que la edad no tiene nada que ver y voy a continuar una maestría. Tal vez ya en la televisión no sepan de mí, pero posiblemente en alguna parte por ahí van a saber para dónde voy ahora. Gracias a mi casa Noticiete sigue siendo mi casa. Allí informé desde el 16 de septiembre de 1988. Nuevo día de día. Hasta el 21 de enero de este año. Donde luego, como dije en su momento cuando me despedí de Noticiete, no me cambio de casa, solo me cambio de habitación. Lo que quise fue bajar un poco el nivel porque ya tenía una visión y mi visión era llegar en cierto momento nada más hasta la televisión. Pero continuar mi vida profesional. sin duda alguna la experiencia de Maritza Ruiz es muy amplia y varias generaciones crecieron informándose desde su voz y presentación por medio de la televisión nacional. que puedo decir muchísimas gracias a mi querida casa Noticiete TN23 todo el grupo de Alba Visión por supuesto a mis compañeros les dejo también mi cariño mi corazón e instarles a que sigan haciendo las cosas bien. Finalmente quiero darles las gracias a quienes han estado conmigo en las buenas y en las malas y lo voy a leer para que no se me olvide porque hoy en la mañana se me olvidó. Gracias a mi hija Candy que la acaban de conocer gracias también a mi hija Andrea que también dijo algo que no me lo esperaba por supuesto a mis nietos Isabela y Marco Marco acaba de nacer a mi señora madre Aura y a su esposo que es como mi papá Tandu como le decimos a mis hermanos Norma, Roy, Ana por supuesto a mis viernos Ronald y Rodrigo y no digamos a mis demás familias en este caso a Andrés que ha sido mi hijo hoy los quiero aquí conmigo brevemente rápidamente porque sé que estamos pero a escasos segundos de tener que entregar esta emisión mi última emisión la última parte informativa en la que esta vez me hago acompañar de mi familia de mi señora madre de mi hija Andrea de mi hija Candy que yo sé que está viendo a través de la pantalla gracias gracias de todo corazón no quería llorar pero es muy importante para mí este momento a mi familia los quiero mucho a ustedes en Guatemala de corazón gracias voy a estar siempre por y para esto gracias a todos ahora vamos a hacer un mensaje creo que vamos a una pausa comercial no vamos no vamos a una pausa Melisa sin antes decirte gracias gracias porque nosotros somos una generación que crecimos contigo informándonos de chiquitos igual que tus hijos y hoy te decimos gracias por todo gracias Guatemala vamos como viene Música 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 Música